Hola YouTube, yo soy Katita de este canal, yo soy fermentista, acabo de subir a mi casa, estaba abajo en el rancho ordeñando cabras y haciendo quesos y ahora quiero hacer un video rapidito de por qué yo no tomo café. A veces tomo café pero siempre pago el precio, no es bueno para mi cuerpo, no digo que necesariamente sea algo malo para ti y bueno, el café no es bueno o malo, el café es el café, solo que a veces tu cuerpo individual o tu cuerpo en este momento de su camino quizás el café no sea un alimento, una planta adecuado para el bienestar máximo para tu cuerpo. Para mí no es bueno para el bienestar de mi cuerpo. En la medicina ayurveda de la India yo soy muy bata, muy aire, casi 100% aire. Estoy shhh y el café me hace como muy hiperactiva. También el café me agota mucho, o sea, me siento un poco alerta, digamos 15 minutos y después me siento totalmente agotada el café, totalmente agotada, me agota. Yo tengo un sistema nervioso muy, muy, muy sensible, entonces el café como estimulante me estimula demasiado y luego me baja demasiado. Otra cosa interesante, yo en enero empecé a medir mis niveles de glucosa en la sangre y me daba cuento, mediendo mis niveles de glucosa en la sangre, que el café me afecta muchísimo. Por ejemplo, si tomo café hoy día en la mañana y el día siguiente, o sea, 24 horas después, al levantarme en ayunas, después de dormir, y si tomo otra vez mi nivel de glucosa en la sangre, va a estar elevado. Esto era un patrón, o sea, siempre mi nivel de glucosa en la sangre estaba elevado el día siguiente después de tomar café, aunque fuera un poquito de café. Cuando dejé de tomar café, mi nivel de glucosa en la sangre había bajado y está súper bien. Y ojo, yo no tengo ni diabetes ni prediabetes, pero me gusta medir mi nivel de glucosa en la sangre si no me estoy sintiendo bien para ver si tiene que ver con algún tema de la glucosa. Por ejemplo, a veces tenemos mucha ansiedad y pensamos que es un defecto de personalidad cuando no lo es. Puede ser un desequilibrio del nivel de glucosa en la sangre, porque si estás subiendo y bajando así todo el día como una montaña rusa, ¿cómo vas a tener una salud mental más así, más estable? O sea, es imposible. Entonces, hay que corregir los problemas fisiológicos para poder tratar más holísticamente los problemas mentales. Pero bueno, ahora la pregunta que hay que contestar es ¿por qué mi glucosa estaba elevada el día siguiente después de tomar el café? Y es porque el café es un estimulante, es un estrés para tu cuerpo. Cuando tomas café, suben las hormonas en la sangre, las hormonas de estrés, como el cortisol. Y cuando tienes más cortisol en la sangre, segregas más glucosa almacenado en el hígado y en los músculos. Entonces, suben niveles de cortisol y también suben niveles de glucosa. Porque claro, si estás estresado, sea por el tráfico, las finanzas, porque un león te quiere comer o porque has tomado café, bajo estrés tu cuerpo necesita más azúcar, o sea, más energía para tratar, para lidiar con el estrés. Entonces, niveles elevados de cortisol elevan también niveles de glucosa y eso lo pude notar incluso el día siguiente. De hecho, cuando tomo café, yo me demoro un par de días, como tres días, para reequilibrarme otra vez. Pero ojo, quizás no tengas un sistema nervioso tan sensible como el mío y el sistema endocrino tan sensible como el mío. Pero te estoy contando mi experiencia para que también puedas tener en cuenta todo esto del café, que es realmente una planta muy poderosa. Y no todas las plantas son para todas las personas. Ahora estoy en México y había bajado a México con una mezcla de que se llama Latifix. Estuve en una empresa chiquitita de California y me gusta mucho como reemplazo para el café. Es muy rico, tiene hierbas adaptógenas, tiene canela, tenía suero de cabra, de leche de cabra, muchas cosas y me gustó mucho. Las hierbas adaptógenas son muy buenas para el estrés y para las glándulas subrenales que segregan las hormonas de estrés. En general, hay que tomar las hierbas adaptógenas un poquito todos los días. O sea, es un tónico, no es que una sola dosis te va a curar. Es algo diario, es una hierba para tomar diaria o unas hierbas para tomar diarias. Por ejemplo, ashwagandha. El Latifix que tomaba antes tiene ashwagandha, que es una hierba ayurvédica muy buena. Y de verdad noté una diferencia en mi nivel de energía durante el día. Dejando el café y reemplazándolo con hierbas adaptógenas. Sin embargo, hace un par de semanas se me acabó el Latifix. Lo cual fue muy triste porque extrañaba mucho tener algo caliente y algo con cuerpo y algo muy rico para tomar en la mañana. Me gusta el sabor del café. Me gusta el café con crema y con canela, con aceite de coco, con ghee. Me gusta mucho. Y me gusta también el Latifix. Entonces, esta semana sin mi Latifix, sin mis hierbas adaptógenas, yo de verdad he notado una diferencia en mi nivel de energía durante el día. Entonces, hace un par de días le dije a Benito, a mi novio, tenemos que ir al supermercado porque tengo que hacer mi propio Latifix. Porque necesito algo para tomarlo en la mañana. Entonces, ahora les quiero mostrar lo que estoy tomando. Estoy tomando esta harina de coco, este coco en polvo, dos cucharas. Con una cuchara de cacao en polvo. Con media cuchara de maca. Con una pizca generosa de canela. Con una pizca menos generosa porque no tengo mucho de ashwagandha en polvo. No son alcaparras, es solo la botella. Y con una cuchara de colágeno, pero tengo poco y no lo puedo conseguir en México, solo en Estados Unidos. Así que muy pronto ya no voy a usar colágeno. Pero esta mezcla de cosas es muy buena para mí. Satisface a mi paladar y mi cuerpo también se siente muy bien. Creo que tengo la mente muy alerta estos días, especialmente por la maca y el cacao. Y no necesito el café. Entonces eso es todo. Nada más te quería mencionar estas cosas. A ver si te ayudan. Y también para hablar un poco sobre el café. Porque realmente es una planta muy poderosa. Y no creo que sea para todos. Aunque millones y millones y millones de personas lo tomen una vez o muchas veces al día. Entonces creo que es bueno como examinar un poquito nuestra relación con esa planta tan poderosa. Y bueno, eso es todo. Que estés muy bien y estamos en contacto. Que tengas una tarde muy bonita. Bye.